Listo, podemos iniciar. Su micrófono, doctor. Buenos días, México. Buenas tardes, España. Bienvenidos al décimo tercer seminario de pensamiento crítico, memoria e historia, que se organiza desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el área de la licenciatura en Historia de la ENA. Bien, el día de hoy tenemos una mesa muy interesante que se llama el POM y la Guerra Civil Española y tenemos el honor de contar con verdaderos especialistas y personas que están relacionadas también con el POM. Tenemos a nuestro colega Pelay Pagés, que es realmente quien se ha metido a trabajar el tema. Yo me encontré, me parece que tu tesis de licenciatura en el Colegio de México y me pareció muy, muy interesante. Él es de la Universidad de Barcelona. También está Jaime Pastor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que se encuentra en Madrid. Y tenemos también a Bartomeu Costa Mic, que es el hijo de Bartomeu Costa Mic, que es un editor de origen catalán, cuyo padre fue militante del POM. Entonces vamos a entrar en este orden. Primero Pelay Pagés, luego Jaime Pastor y al último Bartomeu Costa. Tienen 20 minutos cada uno para poder presentar, este, cómo se llama, pues sus ideas, sus temas. He de decirles nada más para, antes de iniciar, que el POM en México no es un tema tan conocido. Si bien conocemos la Guerra Civil Española y acá, digamos, estuvieron y nos hemos alimentado de una manera enorme del exilio español, lo cierto es que son temas que pocos saben y que son muy, muy importantes para entender el conflicto de la guerra civil y sobre todo, pues, la actuación de los diferentes actores, ¿no?, que estuvieron, pues, en esta crisis de la Segunda República Española. Entonces le doy la palabra, con todo gusto, a Pelay Pagés para que nos exponga él su, este, ponencia o su conversatorio. Adelante. Bien, gracias por pensar en mi participación en este seminario y, sobre todo, para dar a conocer el que fue uno de los partidos, yo creo, más emblemáticos que existieron en España y en Cataluña durante la Guerra Civil, que era el Partido Obrero de Unificación Marxista, el POU. De entrada, me gustaría señalar que fue un partido que se creó en septiembre del 35, por tanto, menos de un año antes de que empezara la Guerra Civil, a través de la unificación de dos partidos, como eran el Bloque Obrero y Campesino, dirigido, liderado por Joaquín Maurín, y la izquierda comunista, que estaba dirigida por André Unín. Un partido que se crea, por tanto, casi en vísperas de la Guerra Civil y en un momento en el que se había producido ya la revolución de octubre del 34, en un momento en el que, por tanto, la República Española o bien daba un giro importante o bien el riesgo era que acabase bajo el control del fascismo. El POU de tal manera que, bueno, enseguida planteó la necesidad de llevar a termo una revolución democrático-socialista. democrático porque la pequeña burguesía que había, de alguna manera, dirigido el proceso republicano hasta aquel momento, había sido incapaz de hacer la revolución democrática, de convertir España en un país democrático, en un país moderno, en un país progresista, con lo cual el POU se plantea que la única clase que podrá hacer este proceso de revolución democrática va a ser la clase obrera que, una vez culminada la revolución democrática, de manera inmediata tendrá que hacer la revolución socialista. En este contexto y con este planteamiento político inicial, cuando en julio del 36, un sector del ejército encabezado, entre otros, por Francisco Franco, hace un golpe de Estado, lo que tenía que ser un pronunciamiento para terminar con la república, en Cataluña, en Aragón y en otras zonas que quedan bajo el control de la república, se inicia un proceso revolucionario bastante intenso que se concreta tanto en las formas políticas, aparecen comités prácticamente tanto locales como estatales en todas partes, se inicia el proceso de colectivizaciones, hay un cambio importante también a nivel cultural, etc. De tal manera que cuando estalla la guerra civil, el POUM enseguida participará con la CNT y también con la UGT en todos los nuevos organismos creados al estallar la revolución, participa en el Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña, en el Comité Ejecutivo Popular del País Valenciano, en prácticamente todos los comités locales y además también, evidentemente, participará con la CNT, con la Confederación Nacional del Trabajo y también con sectores de la UGT, el Sindicato Socialista, en las colectivizaciones. Es un momento también, por otra parte, hay que decirlo, que las mujeres del POUM cobran también un importante papel porque enseguida se organizan creando un secretariado femenino y publicando Emancipación, un periódico en el que reivindican, en el que se manifiestan partidarios también de los derechos de las mujeres. Hay que decir de todas maneras que la propuesta política del POUM, del Partido Obrero de Unificación Marxista, al defender el proceso revolucionario, a pesar de que un dirigente, o seguramente porque uno de los dirigentes, André Unín, había vivido casi diez años en la Unión Soviética, había vivido en la Unión Soviética desde el año 21 hasta el año 30, por tanto un periodo importante, plantea de manera inmediata que el proceso revolucionario que hay que defender en España tiene que ser un proceso revolucionario que respete el pluralismo y también que deje sitio a todas las ideologías presentes en el proletariado español. Esto en un momento en que en la Unión Soviética ya imperaba el estalinismo puro y duro, o sea, una ortodoxia en la que, en fin, solo había una manera de pensar, era el hecho de que el POUM defendiese este pluralismo ideológico y que en el proceso revolucionario tenían que participar todas las ideologías políticas, era un acontecimiento, digamos, sensible. De hecho, el POUM, junto a la CNT y sectores de la UGT, será el único partido que defienda el proceso revolucionario y que incluso se plantea la necesidad de que el POUM acabe también, perdón, de que la clase obrera acabe también asumiendo el poder absoluto. De hecho, esta defensa de que hay que conseguir el poder absoluto, la clase obrera tiene que alcanzar el poder, enseguida le mantendrá, en fin, de alguna manera contraponiéndose con otros sectores. De entrada, inicialmente, el Partido Comunista se mantendrá en contra de este proceso. Es un momento en el que, claro, el proceso revolucionario que estaba teniendo lugar en el Estado español era muy diferente al que existía en la Unión Soviética. De aquí que, enseguida, el Partido Comunista se mantendrá en contra de las posiciones del POUM. Y cuando, en agosto del 36, en Moscú, se inician los procesos contra la vieja guardia bolchevique, contra los compañeros de Lenin que habían hecho la revolución, con Zinoviev, Kamenev, Buharin, etcétera, y el estalinismo les condenará a muerte, el POUM será de los pocos partidos, por no decir el único partido, que se opone y critica abiertamente a Stalin y a la Unión Soviética. También, de hecho, fue crítico con la Unión Soviética cuando la URSS fue de los partidos que firmó el Pacto de No Intervención en la Guerra Civil Española. De hecho, la firma del Pacto de No Intervención la mantuvo hasta el mes de octubre. No será hasta octubre del 36 que la Unión Soviética empezará a enviar ayuda militar a la República, pero los cuatro meses que pasaron fueron decisivos para que no se pudiera derrotar a los militares insurrectos. De aquí que el POUM sea crítico también con esta política de No Intervención hasta el punto de que esta actitud política acabará llevando, acabará provocando que el Partido Comunista empiece a ser crítico y empiece a atacar abiertamente al POUM. En aquellos momentos, desde septiembre hasta diciembre del 36, el POUM estaba presente en el gobierno de la Generalitat de Cataluña, en el gobierno catalán. André Unín, justamente, fue durante estos meses el consejero de Justicia del gobierno de la Generalitat, pero en diciembre del 36, el Partido Comunista de España y, sobre todo, desde Barcelona, el cónsul soviético Andropov Otschenko, un personaje que había sido en su momento trotskista, un personaje que había tenido un papel importante durante la Revolución Bolchevique del 17, empieza a plantear que el POUM es una organización, digamos, filofascista. Provoca el PC, el Partido Comunista, provoca la crisis del gobierno catalán en diciembre del 36 y se inicia al mismo tiempo la propaganda, una propaganda dura y pura, contra el POUM, acusado, sobre todo, de ser un partido fascista. Esta propaganda se va a extender desde el diciembre hasta mayo del 37. Mayo del 37 es un momento en el que también tiene lugar, se producen los hechos de mayo del 37, aquella especie de mini-guerra civil en el marco de la guerra civil, durante la cual, en Barcelona, durante casi una semana, hay luchas de barricadas entre los partidarios del proceso revolucionario, o sea, la CNT y también el POUM, y los contrarios, el Partido Comunista y las fuerzas republicanas. A priori, los hechos de mayo acabarán, en teoría, sin vencedores ni vencidos, pero, en la práctica, enseguida se verá, enseguida se notará que habrá vencidos y vencedores. Y el primer derrotado será el POUM. Efectivamente, muy pronto, el Partido Comunista El Partido Comunista planteará que los hechos de mayo del 37 habían sido provocados por el POUM, por esta organización que ya la consideran filofascista y que, por tanto, lo que hay que hacer es, efectivamente, eliminarla, es perseguirla. En aquellos momentos, el gobierno de la República estaba presidido por Largo Caballero, un dirigente socialista que, en su momento, se le había conocido con el sobrenombre de Lenin español y Largo Caballero, que conocía de sobras los dirigentes del POUM, se negará rotundamente a ilegalizar al partido. Con lo cual, el Partido Comunista crea una crisis en el gobierno de la República, una crisis que comportará que Largo Caballero sea sustituido por Negrín. Y Negrín sí, en un momento en que el gobierno de la República estaba muy condicionado por la ayuda militar soviética, Negrín aceptará la ilegalización del Partido Obrero de Unificación Marxista. De tal manera que, a partir del 16 de junio del 37, el partido, el POUM, será ilegalizado. Su máximo dirigente, que en aquel momento era Andreunín, porque Joaquín Maurín había sido detenido por los militares franquistas al inicio de la guerra y se hallaba detenido en la España insurrecta, Andreunín será detenido, decía, el secretario político del POUM será detenido y, como es conocido, acabará siendo asesinado por la policía política soviética que estaba ya interviniendo de manera clandestina en la España republicana. No será el único dirigente asesinado. Habrá otros dirigentes del POUM, otros militantes, que serán también asimismo asesinados por la policía política y el POUM vivirá ilegalizado bajo la acusación de ser filofascista. Cuando, de todas maneras, en octubre del 38, ya casi al final de la guerra, hay el proceso contra los dirigentes del POUM, los que sobreviven, los que habían sobrevivido, efectivamente el tribunal los acusará, perdón, les condenará por haber participado en los hechos de mayo del 37, por defender sus ideas políticas, pero en ningún caso por ser una asociación filofascista. Lo cual creará un enorme descontento ni qué decir tiene entre el Partido Comunista. La historia del POUM no termina con la guerra. El POUM, efectivamente, cuando en el 39, finalmente la guerra es vencida por Franco, el POUM se mantendrá en la ilegalidad, luchará clandestinamente contra el franquismo hasta prácticamente los años 50 y a partir también del 47 después de la Segunda Guerra Mundial seguirá publicando desde París la batalla. Vilevaldo Solano, que será el nuevo secretario general del POUM en el exilio, seguirá publicando la batalla y el diario del POUM prácticamente hasta después de la guerra, hasta después de la muerte de Franco, en un momento en que se intenta la reconstrucción del partido en el Estado español. Bueno, bien, yo creo que ya igual me he pasado un poco en el tiempo. Haría desde aquí. Ok, muy bien, gracias. Pelay Pagés, vamos a darle la palabra a Jaime Pastor para que tengan su intervención. Al final, pues puede haber una ronda entre ustedes para preguntarse, etcétera. Yo también tengo algunas preguntas, ¿no? Entonces le damos la palabra a Jaime Pastor. Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación, por poder compartir esta sesión con ustedes, con Bartomeu Costa y, por supuesto, con el amigo Pelay Pagés. Bueno, yo complementaría la exposición que ha hecho Pelay en algunos puntos, ¿no? Primero, destacar la originalidad y la singularidad del POUM. Es decir, que en el contexto de los años 30, pues claro, el POUM aparecía como, en cierto modo, una excepción en el contexto, en ese contexto de la izquierda europea. Era producto de la fusión de dos corrientes de orígenes distintos. Una corriente que venía, bueno, sus dos principales dirigentes, es verdad que se conocieron, se encontraron dentro del sindicalismo revolucionario, ambos pasaron por la CNT, André Burmín antes había pasado por la Federación Socialista Catalana, ¿no? Y yo creo que ese punto de partida, pues ya era simbólico, importante y ayudó precisamente a la posterior convergencia, ¿no? No olvidemos que el sindicalismo revolucionario, representado fundamentalmente por la CNT, claro, era una fuerza social enorme, pujante, ascendente durante los años 20 y los años 30, sobre todo. Luego también era singular porque una corriente, esa corriente representada por Joaquín Maurín, pues también tenía una sensibilidad espacial ante la cuestión nacional catalana, una sensibilidad mayor que la izquierda comunista, ¿no? Insistía mucho en un catalanismo popular, diríamos, ¿no? No un catalanismo burgués ni pequeño burgués, sino un catalanismo claramente ligado a la cuestión social, ¿no? Y también el Bok era una corriente que no se alineaba internacionalmente ni con el estalinismo ni con el tosquismo, aunque se manifestó abiertamente en contra de la deriva estalinista y, por supuesto, de la represión que se fue intensificando en la Unión Soviética, ¿no? En el caso de la izquierda comunista, la otra corriente, pues claro, era una corriente que estaba vinculada a la oposición de izquierdas, a Trotsky como líder principal de esa corriente, pero que ya a partir, sobre todo, del debate sobre si entrar o no en el Partido Socialista, una vez abandonado el trabajo de fracción dentro del Partido Comunista, pues era un debate en su seno, ¿no? Y ya empezaron a tener diferencias con Trotsky, pero bueno, de alguna manera no renegaban del ideario fundamental antistalinista e internacionalista que representaba la oposición de izquierdas, ¿no? Luego yo creo que también era singular porque tenía, enlazaba con una corriente internacional también de formaciones como la Independent Labour Party en Gran Bretaña u otros partidos, ¿no? Que luego conformarían el Buró de Londres, ¿no? Y luego también porque, claro, tanto Joaquín Maurín como André Unín, pues eran unos líderes con un bagaje político e intelectual, bueno, muy significativo y muy excepcional en el contexto español de los años 30, ¿no? Es decir, que tenía una formación y habían desarrollado toda una serie de publicaciones y de trabajos que, bueno, que no solo eran relevancia de su cultura política, sino también de su cultura literaria, ¿no? Es decir, que André Unín trabajó a los grandes escritores rusos, Joaquín Maurín tiene escritos, artículos como, por ejemplo, la decadencia de la intelectualidad española, ¿no? Escrito en los años 20, ¿no? Que también hace un recorrido por todo el mundo intelectual español, ¿no? En ese sentido, creo que es importante resaltar esa originalidad en el contexto europeo de un partido que es claramente antifascista, pero también es radicalmente antistalinista y que está apoyando por esa idea que desarrolló, sobre todo en la fórmula, digamos, Joaquín Maurín, una revolución democrático-socialista. Es decir, en España no solo estaban pendientes las tareas democráticas, la separación iglesia-estado, la cuestión agraria, porque España era un país mayoritariamente agrario, quitando Cataluña, el País Vasco y parte de Asturias, ¿no? Y, obviamente, también la cuestión nacional. Es decir, como el Estado-nación español era un Estado que, sobre todo, a partir de la pérdida de Cuba y Filipinas en 1898, había entrado en una deriva nacionalista reaccionaria, ¿no? Es decir, beligerante contra los nacionalismos periféricos que se fueron desarrollando en aquel entonces, ¿no? Pero, claro, también el POM trató de articular la lucha por ese conjunto de demandas democráticas con la cuestión social, obviamente, con la asunción de tareas socialistas radicales, porque, frente al fascismo ascendente en Europa, pues la alternativa, en un contexto de crisis de las democracias liberales de entonces, pues era la alternativa socialista, ¿no? Y, entonces, en ese sentido, yo creo que también aportaba una visión original, singular, que conectaba con la tradición revolucionaria española del siglo XIX, con la cuestión social, con la cuestión federal, porque luego también, evidentemente, después de octubre del 34, que no olvidemos que, claro, que el POM, o sea, estos dos partidos, tanto el VOC como Izquierda Comunista, en octubre del 34, fueron los promotores de las alianzas obreras. Las alianzas obreras como alternativa vía de frente único obrero, frente al gobierno reaccionario que se había establecido en 1933. Y, obviamente, la comuna de Asturias, de octubre del 34, fue el ejemplo máximo, porque allí sí se consiguió que tanto la CNT como la UGT protagonizaran esa alianza. Y, claro, la comuna de Asturias, no olvidemos, que en realidad fue una experiencia de revolución social, que después de la comuna de París, fue la más importante en el ámbito europeo. Entonces, yo creo que hay que recordar esa trayectoria previa a la formación del POM, y luego, claro, a lo largo de, a partir de julio de... Es decir, y recordar la implantación territorial, yo creo que es importante, porque, sobre todo desde el estalinismo y de alguna historiografía oficial, pues se ha tratado de reducir al POM como si fuera un partido muy minoritario. Y eso no es cierto. Es decir, por ejemplo, si recordamos lo que cuenta Vilevaldo Solano, que en aquellos años fue secretario general de la Juventud Comunista Ibérica vinculada al POM, pues él recuerda cómo en el momento de su fundación el POM tenía unos 8.000 militantes y cerca de 40.000 simpatizantes. En Cataluña animaba a la Federación Obrera de Unidad Sindical, la FAUS, formada por los sindicatos de Lérida, Tarragona y Gerona, excluidos de la CNT por estar dirigidos por marxistas, entre comillas, y multitud de sindicatos autónomos. Y animaba también potentes organizaciones campesinas, como la Unión Agraria de Lérida, aparte de tener una influencia nada desdeneable en la Unión de Rabas Aires. Por otra parte, tenía una organización juvenil, la Juventud Comunista Ibérica, también no olvidemos que se fue extendiendo a otras partes del Estado español, como Valencia, Madrid, Asturias, Andalucía, Extremadura, yo creo que es importante. Y luego, cómo creció el POM en los primeros meses de la respuesta, de la Revolución Social, que es la respuesta al golpe franquista. Por ejemplo, publicaban periódicos diarios, seis periódicos diarios, La Batalla con 50.000 ejemplares, en fin, toda una serie de publicaciones que yo creo que demuestran que en aquel momento era el Partido Obrero en ascenso, buscando siempre la confluencia, sobre todo con la CNT en Cataluña, porque claro, la CNT era la fuerza social mayoritaria. Y sobre todo a partir de lo que significó la Revolución Social de junio del 36. Es decir, habría visto muchas imágenes que iban con coches que ponía CNT POM. Es decir, que había ahí una unidad de acción potente que iba en ascenso, que iba estimulando ese proceso de socialización de la economía, de autoorganización, de los comités de barriada, de las milicias que se van formando, que luego chocarían con lo que es el gobierno de la Generalitat y también con ese órgano de alguna manera intermedio, que fue el Comité Central de Milicias Antifascistas. Porque lo que vimos en aquel momento fue un doble poder que se fue conformando durante esos meses. Y claro, en ese contexto, uno de los grandes debates fue el de guerra y revolución, guerra y o revolución. Y en ese sentido, también la posición del POM era muy clara. Y uno de los que más claramente yo creo que desarrolló la respuesta frente a quienes querían presentar guerra y revolución como un dilema que había que elegir, como no eran incompatibles, sino que era necesario articular los dos. Uno de ellos era Juan Andrade, que escribía artículos prácticamente diarios en la batalla. Y bueno, pues en uno de ellos, por ejemplo, decía claramente, esto ya en diciembre del 36, cuando empezaba precisamente ya, cuando ya estaba la ofensiva y había sido expulsado, como ha recordado Pelay, Andréu Min, del gobierno de la Generalitat. Andrade decía, las necesidades del frente han hecho que se concentrase en el problema guerrero la casi totalidad de las energías y actividades. Ante todo, es fundamental ganar la guerra, porque sin ella no hay posibilidad de triunfo de la revolución. Pero tampoco puede presentarse en abstracto el problema de la guerra, como si no estuviera ligado íntimamente al de la revolución. Aplazar los problemas de transformación social económica de la revolución es dejar las bases firmes para un retorno el día de mañana a la situación anterior al 19 de julio, o por lo menos a una situación semejante. Y claro, esa confrontación dentro del campo republicano, digamos, antifascista, entre el PSUC, que era el partido del PC en Cataluña, como el Partido del Orden, que se apoyó en sectores fundamentalmente perinoburgueses frente a la CNT y el PON, que representaban en aquel momento a la mayoría de la clase obrera catalana, bueno, pues eso culminó en mayo del 37. En mayo del 37 yo creo que fue, bueno, pues eso, una prueba de fuerzas que, bueno, que inicialmente parecía que terminaba en empate, tal como la percibían algunos, porque los dirigentes de la CNT aceptaron, se plegaron a las exigencias del gobierno de la Generalitat, pues al final, claro, fue el inicio de la represión contra el PON, pero también de sectores del anarcosindicalismo y del anarquismo, ¿no? Y entonces, claro, eso explica cómo luego la deriva de la guerra ya es puramente militar, ¿no? No ya el factor moral, ¿no? El factor moral de apoyo a la retaguardia y de la posibilidad de construir una alternativa en un contexto de hundimiento de lo que había sido el Estado republicano, pues se va alejando, ¿no? Y, bueno, pues finalmente lo que hay es una derrota militar, pero que es el resultado, ya digo, de ese declive progresivo que ha tenido el proceso revolucionario en la retaguardia. Porque como han reconocido incluso dirigentes que estaban entonces vinculados a Partido Comunista, incluso el propio Santiago Carrillo, pero sobre todo Fernando Claudín, que era entonces un dirigente de las juventudes comunistas que se fundaron las juventudes socialistas unificadas, ¿no? Él, en un libro que ha sido un referente importante, La crisis del momento comunista internacional, bueno, pues reconoce que efectivamente no es que no hubiera que... Es decir, el tema de la revolución social no era algo que quisieran promover la CNT o el POM, es que lo habría promovido la mayoría del proletariado catalán. Entonces, no se trata de... Es decir, se trataba de defender las conquistas sociales que se estaban imponiendo a partir del julio del 36 y no retroceder a la situación anterior, al 19 de junio, como escribió Andrade. Yo creo que es importante situarse en ese contexto, en el contexto de entonces, porque además, claro, ahí juega otro factor. No olvidemos que, claro, si antes del 33, como escribió Trotsky, la clave de la situación europea estaba en Alemania, en el 36, la clave de la situación europea y mundial estaba en España, y sobre todo en Cataluña. De la evolución, de la revolución y la relación española dependía la evolución de la situación internacional. Y claro, lo que vimos es que la deriva en el campo republicano derechista y de restauración del Estado burgués y de una disciplina en la retaguardia, no solo en el frente, pues lo que hizo en ese contexto de abandono de las democracias occidentales al pueblo español, sobre todo Francia, pero vamos, también Gran Bretaña, que luego no tardaría mucho Gran Bretaña en establecer relaciones con el Franco, pues en ese contexto, pues claro, el destino ya de la situación en España estaba ya cantado, ¿no? Y bueno, también luego, bueno, pues evidentemente los asesinatos, el asesinato de Min, el juicio de Lupón, pues también son eso, la demostración de hasta qué punto la violencia estalinista, pues era capaz de destruir, de querer destruir a una organización revolucionaria, ¿no? También insistiría, o por lo menos me parece importante recordar también lo que ha señalado Pelay sobre el papel de las mujeres, ¿no? El papel de las mujeres, el PON fue, junto con la organización de las mujeres libres, más ligada al anarquismo, fueron pioneras, ¿no? Son dos corrientes pioneras en la defensa de los derechos de las mujeres y del papel de las mujeres en la historia de España, ¿no? Es decir, que esto es algo también hay que recordarlo fundamental, ¿no? Y obviamente también el papel de la juventud comunista ibérica como una organización que precisamente en esos primeros meses después de la revolución fue capaz también de proponer un frente común a las juventudes libertarias y a otras pequeñas corrientes, ¿no? Y también no olvidar el trabajo sindical, es decir, que el PON creó la FAUS porque fueron expulsados los sindicatos en los que eran hegemónicos de la CNT, luego se vincularon a la UGT, pero claro, la UGT ya estuvo más controlada por la corriente stalinista, ¿no? Pero no olvidemos que era un partido con una implantación obrera importante, ¿no? Y también, bueno, pues en mi caso como el de Pelay, pues yo creo que pudimos conocer luego a los dirigentes, muchos dirigentes del PON y militantes en el exilio y también en el interior y bueno, pues vimos obviamente como independientemente de la evolución que luego tuvieron muchos de ellos, bueno, pues como seguían reivindicándose del legado de ese partido y yo creo que también hoy aquí en el Estado Español hay un mayor interés en la historia del PON. Por último, también destacar el papel que jugó el voluntariado internacional. Recientemente nuestro colega y amigo Andy Durgan ha publicado un libro sobre voluntarios internacionales con el PON durante la Guerra Civil. No olvidemos que el PON creó la primera brigada, la primera columna internacional Lenin y como hubo centenares de personas de distintos países del mundo que se vincularon al PON desde el primer momento que estalló la revolución de distintos países ya digo yo creo que también de México pero bueno eso yo creo que con el libro en el libro de Andy Durgan está muy documentado como es algo que también hay que reivindicar y ya yo creo que ya he cumplido más o menos con lo que puede complementar lo que has puesto Pelay gracias bien muchas gracias Jaime Pastor vamos a dar la palabra a Bartomeu Costa ¿no? para que intervenga primero quiero agradecer mucho la invitación agradecer mucho la exposición de tanto de Pelay como de Pastor que es una exposición muy importante y mencionar solamente de paso que en México y en consecuencia América Latina esta esta lucha entre digamos gente estalinista contra un movimiento marxista revolucionario no alineado ¿no? a estas fuerzas estalinistas realmente se conoció demasiado poco ¿no? o sea no se entendió en México se decía comunista decía socialista y todo se identificaba como una como un gran sola cosa ¿no? un un gran grupo y estaban por ahí los prosquistas medio raros ¿no? pero bueno a ver yo quiero eh participar solamente digamos para abundar algo sobre esta visión internacionalista que tenía el POU ¿sí? y en específico en una cuestión eh que creo importante que fue que Andrés Nin solicitó al presidente mexicano Lázaro Cárdenas el asilo para Trosti y para lograrlo eh el el POU organizó una un viaje de un equipo de béisbol toda esa historia es una historia como hollywoodesca porque la situación la situación en España como como los anteriores ponentes estuvieron explicando era una situación muy complicada muy enfrentada entre todos los grupos entonces tenía que ser una una misión digamos muy secreta ¿sí? pero al mismo tiempo tendría tenía que tener un enfoque amplio y en ese enfoque amplio el POU invitó digamos que hizo una misión para solicitar ayuda al gobierno mexicano a la sociedad mexicana inventaron que eran un equipo de béisbol y vinieron participantes de distintas organizaciones ¿no? de distintos partidos pero fundamentalmente cuatro miembros del POU que entre los que estaba Martumón Costamig mi padre estaba Daniel Rebul ¿sí? mi padre fungía como secretario de la misión Daniel Rebul que Daniel Rebul les utilizó el seudónimo de David Rey fue un gran revolucionario él estuvo incluso en la guerrilla antifranquista posterior a la a la guerra civil ¿no? y otros dos compañeros uno se llamó Manuel Martínez apodado el guapo y vinieron en en esta misión y los fondos del viaje los pagó un cubano y estaba muy preocupado porque tenía dos hijos en Barcelona los del POU se comunicaron con él y le dijeron bueno nosotros te cuidamos a tus hijos y te los mandamos con una guardia personal a Cuba pero tú pagas el viaje pues el industrial cubano dijo sí como no y vinieron hacia México ese es el primer aspecto muy este muy raro digamos muy hollywoodesco que vienen a México no conocen a nadie en México hay un telegrama del 10 de octubre de 1936 donde mandan al presidente mexicano la solicitud para 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 pedir el desembarco para dejarles entrar al país diciendo que son un equipo campeón de béisbol en España que ha ganado trofeos en toda Europa no y que le traían a regalar al presidente mexicano los trofeos que había ganado el equipo de Baseball México no y casualmente vinieron en el Vapor Mexic no entonces esa es una situación este casi fantástica llegan a México exponen en una tienda de maletas que estaba estaba en 16 de septiembre esquina con Calla Bolívar expusieron los trofeos hay una foto en la prensa mexicana pero realmente no se ve nada hay un pie que dice que se exponen los trofeos pero no no se distingue es una foto que está muy está muy más reproducido ahí se encuentran mi padre encuentra a un periodista español Ramón García Urrutia que ya radicaba en México y él había formado una organización que se llamó Frente Popular Español Mexicano estuvieron platicando en frente viendo el aparador de los trofeos ahí empezaron a hablar y mi padre dijo oiga yo necesitamos este encontré la forma de contactar con el general Cárdenas este periodista dijo bueno pues yo te se le explicó muy someramente que que venían a entregar una carta un presente al 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 general Cárdenas ¿no? y le dijo bueno yo te contacto con el general Mújica ¿no? inmediatamente a los dos tres días pudo ser recibido esta delegación Costamig y Daniel Rebul que eran los que tenían digamos la primacía y la y el asunto super secreto fueron recibidos por el general Mújica al general Mújica le explicaron este el general Mújica fue un general revolucionario mexicano que fue de los más importantes en la conformación de la constitución de 1917 en México la constitución que se da la bueno la revisión de la constitución que se da a partir de la revolución mexicana y todo lo que es digamos el aspecto social y avanzada en sí es generado por el general Mújica o sea el general Mújica era un hombre muy de avanzada ¿no? y amigo íntimo del general Cárdenas consiguieron la cita con el general Cárdenas y ahí se le explicó me gustó mucho lo que lo que habló este pastor sobre sobre la calidad literaria de Mín porque fue uno de los aspectos que mi padre también le hizo notar al general o sea fue una una tuvo dos entrevistas con el general Cárdenas ¿verdad? una exposición muy amplia de quién era Nín cómo era la situación de la de la guerra en España cómo digamos el PON buscaba esto de hacer la revolución y no solamente digamos una guerra ¿verdad? o una defensa de la república porque había unos militares sublevados sino hacer la revolución ¿no? y el general Cárdenas pues se ve que que aceptó muy bien porque él tenía también esta esta larga trayectoria de haber participado en la revolución mexicana ¿no? como un hombre de arma y levantado contra un estado ¿no? y queriendo transformar también un estado o sea que era un hombre que tenía que tenía entendimiento sobre lo que son los movimientos sociales ¿no? y las necesidades de transformación entonces se aceptó el se aceptó el asilo pero también en esas fechas todo esto ocurrió en noviembre de 1936 con con Urrutia con García Urrutia se consiguió también contacto con la CTM que era la que era la confederación era la confederación de trabajadores de México era la central sindical más grande y más importante y más cardenista ¿no? de de esa época ¿no? pero su dirigencia tenía una tendencia stalinista estaba Lombardo Toledano ¿sí? que después fundó el también estuvo en el partido el PPS Partido Popular Socialista creo que es ¿no? y Caridad Mercader vino en noviembre de 1936 y todo el apoyo que habían conseguido los del POM que además dicho sea de paso el general Cárdenas les prestó un 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 creo que se llama cabús o sea un último vagón camarote que se se engancha a a una a un tren como como último vagón y se va se va se va rotando según las líneas ¿sí? era un 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 vagón en el que viajaba el general cuando hacía sus giras se lo se lo presaron que hicieron 160 mítines alrededor del país por cierto en Tampico fueron fueron por andar haciendo escándalos en la vía pública andaron propiciando motines ¿no? fueron encarcelados fue José Muñoz Cota a liberarlos José Muñoz Cota era uno de los de los voceros era era que hacía los discursos del general Cárdenas hablaba en los mítines cuando se presentaba el general Cárdenas y bueno era uno fue un nombre muy importante este en la en la en la cuestión de presentar ¿no? al público pues los discursos hablar hablar ¿no? y señalar muchas cosas del ideario del general ¿no? yo quiero presentar algunas algunos documentos que creo este pueden ser interesantes ¿no? a ver déjenme ver este cómo cómo lo hago no sé ustedes me dicen allá si si se ven aquí ya se ve ya se ve ok aquí está este telegrama enviado al general Cárdenas el 18 de octubre de 1936 donde se dice claramente que este equipo de béisbol México viene a bordo del Mexic y quiere desembarcar en Veracruz y entregar unos trofeos conquistados en Europa ¿no? Esa es una primera cuestión así muy pues de verdad yo pienso joludesca ¿no? Yo oía a platicar esto a mi padre se emocionaba pero la gente pues lo veía y le decía oye que está raro esto ¿no? Entonces yo empecé a investigar en el archivo encontré fotos aquí está por ejemplo Ramón García Urrutia este periodista del lado izquierdo de la pantalla del lado derecho está el ratón Velasco Miguel A. Velasco miembro de la CTM no digamos de los máximos dirigentes porque máximos dirigentes eran Lombardo Toledano y Fidel Velasquez pero era un hombre importante en la organización en la coordinación de eventos hicieron muchos 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 eventos ¿no? Hubo mítines importantes verdaderamente importantes ¿verdad? Y en uno de los mítines que hubo en la en el Palacio de Bellas Artes salieron los que asistieron al mítin con ganas de ir a quemar ¿no? este un restaurante español porque decían que ahí se juntaban los fascistas ¿no? O sea la gente apoyaba mucho mucho a la república en México aquí aquí está esta misión integrantes de la delegación deportiva organizada por el PON son diversos miembros aquí está Bartolomé Costamir aquí está Daniel Rebul aquí está Manuel Martínez el guapo ¿sí? Estos eran digamos que los cabecillas de el asunto de pedir el asil y esto se tomó en la azotea del Hotel Buentón en 1936 aquí hay está el miembros del Frente Popular todas estas fotografías las encontré yo en el Archivo General de la Nación y dan veracidad al dicho de que gente del PON vino a México a solicitar el asilo también está en el libro España 1937 de la que fue de Elena Garro que fue esposa de Octavio Paz y que fueron a un congreso de poetas revolucionarios de España en 1937 y ella en sus memorias dice que conoció a los del PON a Bartolomé Cosamir a David Rey a Manuel Martínez que vinieron a pedir el asilo para Trotsky y lo ponen en una situación muy pues una anécdota donde dice que le dio una patada a Octavio Paz por abajo de la mesa y le dice tú no conociste a nadie aquí están en la Cámara de Diputados donde se dieron unos discursos fuertes importantes aquí está Caridad Mercader que ya había llegado y este está Cosamir que está Daniel Rebul está Caridad Mercader este también venía con el grupo estos son del grupo de la misión deportiva estos que están aquí aquí tenemos digamos algo que fueron recibidos en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados o sea alguna noticia de la prensa que se vea que debe veracidad a la presencia y a esta actividad este es un mitin en Bellas Artes que les decía esta gente salió con ganas de ir a quemar el casino español o sea tuvieron que o sea los mismos milicianos entre ellos mi padre los tuvieron que calmar ¿no? porque salieron que iban a quemar el casino y claro llevaban llevaban a los milicianos por enfrente ¿no? vamos 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 a quemarlo ¿no? aquí está en la manifestación de en la celebración en la manifestación que celebra el aniversario de la revolución mexicana en el 20 de noviembre de 1936 a Caridad Mercader acompañada de Lombardo Toledano acompañada de Fidel Velázquez aquí está el ratón Velázquez ¿no? y en en esta en esta en esta misma manifestación se enfrentó mi padre contra Caridad Mercader se armó un jaleo y él le dijo públicamente tú has venido a preparar el asesinato de Trotsky con unas cuantas groserías ¿no? para respecto a la persona de Caridad Mercader en la en la investigación que hice en el archivo general de la nación hay gran cantidad de sindicalistas mexicanos de orientación saliniana que repudian al general Cárdenas el permitir que viniese León Trotsky a México aquí está nuevamente ¿no? este nunca me he sabido el nombre alguna vez me lo dijo mi padre nunca lo he recordado pero ustedes ven que sale siempre en las fotos aquí está León Trotsky Kostamik Manuel Martínez él no me acuerdo cómo se llama y está pues firmada por León Trotsky el 18 de febrero de 1937 ahora hay una cuestión que es importante en la se conoce el la que hubo un juicio contra el PON que empezó el 18 de agosto de 1938 se conoció la la sentencia pero años después se logró encontrar en lo que fue la causa general que preparaba Franco en contra de la república se logró encontrar el texto del juicio y en el texto del juicio el estado español acusa a los miembros del PON de haber venido a México a engañar al general Cárdenas y de haber tratado de que Trotsky fuese asilado en México o sea está dicho de boca del fiscal nosotros estamos preparando ahorita una revisión de un libro de Víctor Álvar que publicamos en 1974 un libro de casi 400 páginas casi 700 que es una historia sobre el marxismo en España así se llama el marxismo en España 1919 1939 y hay otras obras de Víctor Alba donde ya recupera el texto íntegro del juicio este libro se llamó Lázaro Cárdenas se publicó para celebrar el centenario del nacimiento del general Cárdenas en ese libro la familia Cárdenas solicitó a mi padre una participación y nos pidieron cuatro cuartillas escribimos doce cuartillas lo mandamos y ahí se habla de la cuestión del asilo para Trotsky o sea empieza empieza la redacción de la carta en 1936 yo llegué a México a pedir el asilo para Trotsky por mandato de André Unín y es la familia Cárdenas en el centenario que lo publica en un libro que él que el hijo Cuauhtémoc Cárdenas coordinó y salió publicado entre Guijalbo y el centro de estudios de la revolución mexicana Lázaro Cárdenas la fundación de la familia bueno creo que esta es mi participación ya nada más queda estamos hacer la publicidad de estos libros el marxismo en España 1919 1939 de Víctor Alba otro que se llama en las prisiones de Franco de Joaquín Maurín y algunos otros textos pero fundamental estos dos algunos otros textos que tenemos preparando en reedición porque creo que es importante sacar eso es todo agradezco mucho la participación gracias este a ver si puede salir muy bien bien vamos a hacer una pequeña ronda porque yo creo que es probable que los propios ponentes tienen pues ganas o a lo mejor deseos de hacer algunas digamos este comentarios a lo que entre ustedes pues han vertido no entonces no sé quién quiera participar primero yo querría yo querría señalar que efectivamente los militantes del POU tuvieron un importante papel en México por ejemplo publicaron en los años 43 45 45 esta revista fíjense que está publicada en México que es se llama Mundo Socialismo y Libertad en el que bueno participaron muchos bastantes militantes del POU y también se publicó en México un libro yo creo muy emblemático el libro que publicaron el dibujante Bartolí con Narcís Moulins y Fábregas otro militante del POU que acabó exiliándose en México que es Campos de Concentración Campos de Concentración fue un libro publicado en el año 44 justamente en México si se ve bien que era una crítica a la situación que se había vivido en el sur de Francia después de la después de la guerra civil los campos de concentración que los franceses establecieron para los exiliados españoles por lo tanto es evidente que hay una una clara vinculación además también hay que recordar que México fue el país latinoamericano que más republicanos acogió exiliados después de la guerra bien no sé si Jaime Pastor o Bartomeo quieren hacer algún comentario yo quisiera participar si está el libro de Bartolí lo publicó Costa Mica ahí lo vas a ver dice ediciones ibero-mexicanas algo así o ibérica ahorita no tengo uno a mano yo tengo varios ejemplares se publicó también a Molintis Fábrega con Gorkin se publicó en 1940 un libro que se llamó El retrato de Stalin de Víctor Serge después se publicó otro sobre lobos en España ese ya de autoría de Gorkin hubo desde el año 40 una muy fuerte participación de los poemistas incluso la familia de Nin estuvo viviendo en casa de Ross del ingeniero Ross arquitecto Ross y si hay un fuerte trabajo incluso en México se hizo un rescate de la cultura catalana que estaba siendo muy agredida por Franco y aquí se empezó a publicar una serie de libros está reconocido esto bastante reconocido o sea es una lástima bueno este ahí mi padre tuvo una fuerte participación también pero no quisiera señalar eso sino que es esta militancia política la que retoma esta defensa tanto del catalanismo como de esta lucha digamos social o bueno lucha socialista lucha marxista independiente del estalinismo y además repudiada por el estalinismo acusada vilipendiada por el estalinismo es una es una cuestión que es este pues ha sido notorio no y ha sido se le ha tratado de minimizar lo máximo posible ok este Jaime si quisiera intervenir y si no pues si no vamos muy bien porque yo no conocía lo que ha contado Bartomeu sobre el equipo de béisbol sobre lo que hicieron los meditantes del PON que estuvieron en México yo creo que aporta aporta mucho a conocer mejor la historia del PON y papel que jugaron personas como su padre yo creo que eso habrá que incluirlo en en eso en los trabajos futuros estaría bien no sé si has escrito Bartomeu todo esto en algún artículo pero creo que estaría bien contar con un artículo tuyo en el que lo que has expuesto aquí podría haberse reflejado si sacamos un libro hace tiempo esta es de autoría de mi padre aunque mi padre tenía una forma un poco desbalagada de explicarlo incluso hay algún trotskista que se ha burlado de él porque mi padre en algunas cosas que platica que dice bueno Trotsky estaba en el mar del norte y el otro trotskista sale bueno a ver Trotsky tal día tal día por decir el 19 de diciembre a las 4 de la tarde estaba sentado en la mesa con fulanito y sutanito o sea después de hacer toda una una historia hacer una revisión histórica de documentos y todo pero en ese momento son estos militantes pumistas que vienen que no saben ni a dónde llegan y con unos recursos súper limitados y no había ni siquiera grandes formas de comunicarse y bueno pues hacen lo que van lo que van haciendo se fueron también a Nueva York en México robaron las armas el fusil ametrallador a Mendoza de reciente aplicación mandaron dos 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 embarcaciones con material bélico comida y ropa y el gordo nordaz que era el embajador le dio publicidad mi padre también discutió un poco con él mi padre tenía un carácter de que discutía con todo el mundo digamos discutió con él porque dijo que no podía darle publicidad al envío y efectivamente llegaron digamos a territorio ibérico y pues en el mar tumbaron las embarcaciones porque ya se había anunciado ahí van las fusiles y van la ropa va lo que lo que se había conseguido hay fotos hay varias fotos tengo yo varias fotos de cuando se hacen recolectas de ropa son cosas bonitas después en Nueva York la unión de sindicatos mandó creo que unas 20 mil ropas de invierno y botas por ahí tengo la cifra 20 30 mil juegos de ropa de invierno entonces si hay una un trabajo importante en el tiempo de la guerra y posterior al tiempo de la guerra porque si hay varias publicaciones y mi padre era frenético trabajando la publicación y se le reconoció se le reconoció como el editor catalán más prolífico en 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 el extranjero y pero pero lo que yo quiero señalar en eso es que hace la defensa de la cultura catalana y hay miembros del PON aquí Molinzi Molinzi Fábrega es uno de ellos porque él participó en varias obras Julián Gorkin participó en varias obras hasta que se fue a Francia después o sea gente muy batalladora y además por ejemplo el primer libro pedían dinero en los cafés digamos una venta anticipada y bueno pues entre los republicanos y sacaron el primer libro bien este yo tengo tres preguntas y luego vamos a abrir las preguntas a los estudiantes ¿no? A Pelai Pajés tengo dos preguntas a ver si si me las puede contestar ¿por qué se sabe por ejemplo que a André Unince le atacó mucho tiempo de centrista yo no alcanzo a entender muy bien eso básicamente por Trotsky esa es la primera pregunta que le haría la segunda es y me pareció muy interesante dentro de lo que le he podido leer a él que reseña las condiciones de la desaparición de Nin ¿no? porque y si Nin está desaparecido o no porque de repente me en esta intervención me quedó la la visión de que bueno se le da por muerto pero me parece que está desaparecido ¿no? en el caso de Jaime Pastor habla del papel del ¿cómo se llama? del POM como o un tiempo como de fracción ¿no? entonces sí me gustaría que me dijera qué se refiere con esto y me gustaría también que me dijera cómo se ve a Maurín y a André Unín en la actualidad española es decir porque pues han pasado muchos años y bueno hay mucha gente que no los conoce en México pues es algo que no fuera de los círculos es poco conocido y finalmente a Bartomeo ¿no? preguntarle una duda que tengo ¿no? es decir en México hubo una fracción de izquierda comunista encabezada por Paul Kirchhoff ¿no? este autor del concepto de Mesoamérica que era hijo pues de una persona muy cercana a la esposa de este Karl Lievner ¿no? y que pues defendían las posiciones del KAPD en México ¿no? si hubo contacto con la asociación de trabajadores marxistas que editaban la revista comunismo más o menos en ese periodo de los años 40 ¿no? les dejo esto y les pediría a los compañeros alumnos que levantaran su mano ya saben hacerlo a través de el panel de reacciones hay una mano abajo para poder ir en orden bien le damos la palabra a Pelay sí a ver de entrada el POUM era centrista o no era centrista esta fue una acusación efectivamente que le hizo Trotsky era un momento era un momento en el que bien la izquierda comunista que uno de los partidos que confluyó en el POUM había sido trotskista a pesar de que siempre había habido con Trotsky diferencias nunca la izquierda comunista llevaba una buena época que no estaba de acuerdo del todo con Trotsky entre otras razones porque Trotsky tenía un esquema de la revolución muy soviético cuando España la situación era muy diferente a la de Rusia entonces bueno la acusación de centrista es porque o se era de derechas o se era de izquierdas desde la óptica digamos del marxismo y el POUM que fue acusado de trotskista justamente en un momento en que trotskismo era igual a fascismo esto hay que recordarlo claro centrista pues yo creo que era una que fue una acusación que le hizo Trotsky un poco para distanciarse y por los desacuerdos que Trotsky manifestó manifestó en relación a la política del POU un trotsky y esto me acuerdo que al final el propio Pierre Brouet lo llegó a reconocer un trotsky que vivía muy lejos de la realidad española y que tampoco tenía toda la información sobre lo que estaba pasando y sobre lo que era la realidad española incluso insisto Pierre Brouet un historiador francés trotskista llegó a reconocer un poco los errores también de Trotsky sobre el tema del Nín desaparecido en fin efectivamente cuando a partir del 16 de junio de Nín ya no se supo nada más enseguida hubo la evidencia de que había sido asesinado es evidente que aunque fue muchos años después que se pudo acceder a los archivos de Moscú gracias a lo que hizo la Dolorche Rubés en Operación Nicolai un documental muy interesante sobre el asesinato de Nín a partir que lo hizo a partir de los archivos de Moscú entonces hubo la evidencia clara del asesinato pero esta evidencia también se conocía de antes que Nín ya había sido asesinado por en fin cuando el dirigente del POU Amadeu Robles empezó la campaña de ¿dónde está Nín? que debajo los estalinistas ponían en Salamanca o en Berlín para esto era una falacia que nadie se llegó a creer un Nín además que me gustaría recordarlo hoy sigue siendo de actualidad acaba de salir un libro justamente que yo me he ocupado de editarlo sobre que se titula exactamente es de Andréu Nín y se titula en catalán Escritos desde Moscú donde justamente se recopilan todos los artículos que escribió mientras Nín estaba en Moscú es un libro que acaba de aparecer aparecido en el 2022 y que por tanto bueno yo diría que es de aquellos autores un poco como Maurín que sigue interesando sigue siendo de actualidad desde que desde el año 75 desde la muerte de Franco hasta hoy se han publicado la tira de libros tanto de Andréu Nín los movimientos de emancipación nacional se ha publicado por activa y por pasiva en catalán en castellano en francés en portugués en muchas lenguas porque bueno es evidente que lo que lo que en su día escribió y publicó sigue teniendo una clara actualidad Muy bien muchas gracias Jaime Pastor Bueno yo quería también respecto a esto de Andréu Centrismo claro las relaciones entre Nín y Trotsky fueron muy tortuosas digamos fueron cambiando en función de las distintas fases pero hay que destacar que cuando se funda el PON Trotsky saluda la fundación del PON llama a sus seguidores diríamos a participar en esta formación a pesar de que ha mostrado ya diferencias con Nín y también Maurín claro sobre el Pacto del Frente Popular o sobre la participación en el gobierno de la Generalitat es decir que bueno sabemos que también Andréu Nín intentó que Trotsky viniera a Barcelona pero fue Antonov Obsenko el que impidió que pudiera venir Trotsky a Cataluña y obviamente eso habría no habría cambiado evidentemente no podemos hacer contrafácticos pero desde luego si habría ayudado a Trotsky a ver realmente en directo la realidad porque es verdad que la información que le llegaba pues ya estaba muy limitada y además era por parte de algunos militantes en Cataluña pues que ellos tenían especiales más diferencias con el Pong entonces claro pues la caracterización del centrismo era eso considerar como que oscilaba entre la reforma y la revolución entre el reformismo y la revolución pero bueno lo que hay que destacar y es lo que hace también como ha dicho Peray Pierre Brouet es reconocer que en las pruebas de fuerza fundamentales el Pong desde luego no capituló fue un partido que hasta el final luchó por un proyecto de revolución democrático socialista que en realidad era una fórmula que podría ser similar a un proyecto de revolución permanente y luego sobre no sé si me explicaba no yo hablaba de Pong no como fracción sino más bien como combinaba su trabajo de partido con el trabajo sindical sobre todo y la la búsqueda del mayor frente único posible no es decir la 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 estrategia del Pong era continuidad de la que habían hecho el bloque obrero y campesino y el izquierda comunista dentro de las alianzas obreras es decir que es el modelo que adoptaron y en realidad el pacto solo aceptaron el pacto electoral del frente popular pero desde el primer momento y eso se puede ver también en los artículos de la batalla fueron críticos con ese gobierno con ese gobierno que se formó después de la victoria del frente popular que por cierto no olvidemos que permitió que bueno claro Joaquín Maurín fuera elegido parlamentario fue el único parlamentario del Pong pero las intervenciones de de Maurín antes del estallido del golpe de estado siguen siendo recordadas ahora va a haber una antología también de textos de Maurín que reproducen sus intervenciones parlamentarias en esos meses de junio sobre todo junio incluso prácticamente hasta poco antes pero aunque como ya dicho luego el golpe de estado le pilló a Maurín en Galicia y por eso ya no pudo participar en la dirección del Pong y hoy como también ha hecho Pelay pues asistimos yo creo que estaría habría que hablar de dos olas está la ola en la que formamos parte Pelay y yo pues de de finales de los años 70 bueno los años 70 en general en el que hubo un primer interés un primer interés por el Pong es decir yo ya digo particularmente conocía Pelay en París porque él iba a ver a Juan Andrade y a María Teresa García Banús que por cierto María Teresa García Banús fue la responsable del secretariado femenino del Pong y luego pues claro sus comunicaciones y evidentemente en la difusión del pensamiento del Pong Pelay ha hecho un trabajo enorme ya desde aquellos años pero ahora asistimos a una nueva ola a una nueva ola que demuestra que hay una demanda que hay una demanda de una nueva generación por conocer esa historia del Pong que es verdad que hay libros que no que no se sitúan Pelay lo conoce mejor que yo un libro reciente también sobre André Unín que bueno pues que realmente lo hace desde una visión completamente distinta a la que podría ofrecer Pelay o a la que podríamos ofrecer otros pero que revela que incluso en el público no izquierdista para entendernos también hay un reconocimiento sobre todo en Cataluña eso es verdad lo mismo que con Maurín porque evidentemente fueron representativos de la única izquierda que comprendió siempre el problema nacional español y particularmente en Cataluña entonces eso obviamente hoy en Cataluña pues es cada vez más reconocido y también otros personajes por ejemplo se ha publicado ahora una biografía de Francesc Tosquelles que Pelay presentó el libro también ahí en Cataluña y es un libro que reivindica también esa nueva figura vamos esa figura de un psiquiatra pionero de la crítica institucional a la psiquiatría y que bueno fue alguien que influyó en psicanalistas como Jacques Lacan y otros y que fue un militante del POM que en los años de la revolución pues realmente se dedicó a ese trabajo de salud es decir que hay un ya digo un mayor interés que bueno porque yo creo que esperemos que vaya a más en los próximos tiempos muy bien Marto la información que me pediste no la tengo realmente lo único que podría decir es que yo sí estuve de muy pequeño de muy pequeño yo me acuerdo de que me hacían caballito los caballitos te ponen sobre las rodillas y te juegan los los grandes ¿no? si puedes hablar más alto perdón si puedes hablar más alto que yo recuerdo o sea la información que me pidió este Arturo no la tengo pero este yo recuerdo de muy pequeño reuniones de miembros del POM no te podría decir los nombres me acuerdo de sus caras ¿no? de algunos y todos hablando sobre la revolución y yo era pequeñito pequeñito y me jugaban en las piernas ¿no? y aquello de infla los cachetes y te los desinflan te golpean el cachete para que hagas una trompetilla ¿no? y todos hablando de la revolución claro eso ya después ya cuando estaba yo en edades militantes bueno pues ya ya los hombres ya tenían 70 años ¿no? y ya digamos que la temperatura se les bajaba ¿no? ya ya no discutían tanto sobre esos temas si había algunas referencias durante la guerra o algunas condiciones pero ya no se enfrentaban ya no ya no discutían tanto ¿no? entonces o sea si no no tuve así una buena participación en eso un buen conocimiento de eso y después como digamos la cuestión de archivonomía no se tenía tan clara se pierde en la documentación ¿no? mi padre no guardaba nada acabo de encontrar una maleta con parte de actividades desde él de la que nunca refirió nada en específico quiere decir cualquier cosa ¿no? o sea no yo hice aquí esto allá pero no un archivo no hay una metodología de investigación una metodología de guardar sus asuntos tan importantes ¿no? sobre todo cuando está este núcleo de poemistas aquí en México y que ellos mismos pues sabían que eran digamos como una vanguardia que tenía que defender vamos a decirlo así el ideal ¿no? no solamente el ideal de particular de ellos sino digamos como una posición de avanzada del proletariado por manejarlo en esos términos ¿no? que era lo que tú estabas diciendo que tú estabas diciendo pastor sobre este entender un movimiento ¿no? un movimiento social una necesidad de transformación ¿no? ¿cómo cómo identificarlo en lo particular? Bien no sé vamos a abrir este si el público es decir acá los estudiantes quieren participar hacer una pregunta si no pues pasaremos otra cosa no veo manos levantadas bueno pues es un tema ah ok ya ahí viene Ismael Guzmán adelante sí sí muchas gracias este bueno primero quisiera felicitar y agradecer sus participaciones y bueno mi mi pregunta va dirigida a a los tres no sé si si ustedes han rastreado o nos podrían decir un poco acerca de de estos miembros del del PON que que vinieron aquí a a México no si si después como 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 refugiados pues se siguieron militando o se unieron a otros partidos o crearon otro partido o o no sé qué podrían decirnos al respecto no sobre esto gracias ok gracias este Eric Tokunaga sí por mi parte quería preguntar bueno antes que nada y también por mi parte quería preguntar si esta memoración del PON no tiene algún tipo de espacio físico donde donde la gente pueda conocer qué pasó pues sobre el partido y estos eventos muchas gracias ok gracias Jaime López Jaime no sé si tenga el micrófono escucha adelante sí bueno igual que mis compañeros agradecer a los ponentes por la información y por sus reflexiones yo quisiera que que quizás desarrollaran un poco más algo que se había mencionado sobre esta sensibilidad o la posición del PON sobre la cuestión nacional en ese momento muchas gracias ok bien quien quiere responder de los ponentes bueno a ver el PON en México viajaron bastantes bastantes militantes en en México incluso hubo uno el Enrique de Rue Gilunella que creó un movimiento un lo que quería ser una especie de movimiento socialista a nivel internacional muchos militantes no todos abandonaron el PON algunos sí lo abandonaron pero sin en ningún caso dejar de defender las ideas socialistas yo no conozco a nadie que a ningún militante del PON ni de los que fueron a México que abandonasen sus principios más elementales aunque insisto el PON inició una especie de travesía del desierto importante sobre todo a partir de los años 50 la memoria del PON sigue viva en el sentido de que tanto en Madrid como en Barcelona también en Asturias existe la fundación Andreunin que de alguna manera la fundación Andreunin se encarga de mantener viva la memoria histórica de lo que fue el PON y de lo que representó y ciertamente la fundación Andreunin perdón perdón lleva a cabo bastantes actos tanto insisto en Madrid como en Barcelona como en Asturias y en otros lugares finalmente el tema del PON y la cuestión nacional bueno Andreunin siempre defendió el derecho de los pueblos a la autodeterminación esto era una si leemos el libro que escribió los movimientos de emancipación nacional lo deja muy claro es cierto que en el caso del estado español él era partidario de lo que llamó la unión libre de la unión de repúblicas socialistas ibéricas incluyendo Portugal porque hay que recordar esto hoy se ha olvidado mucho que en los años 30 Portugal formaba parte de la península ibérica y por tanto era iberismo existía los anarquistas habían creado la FAI la Federación Anarquista Ibérica y por tanto el iberismo era un movimiento en los años 30 muy extendido y Nim siempre había defendido por tanto lo que podríamos denominar la unión libre de pueblos libres o sea una unión socialista en el caso del estado español y en el caso de la península ibérica una defendiendo insisto el derecho de cada pueblo a decidir sus propios destinos lo que hoy nos parece tan estrafalario tan bueno era normal en los años 30 e incluso era normal a los inicios de la transición hay que recordar por ejemplo que en el congreso que el PSOE el partido socialista obrero español celebró en Siresnes donde Felipe González y Guerra entraron a controlar también también en el congreso de Siresnes se manifestaron partidarios del derecho a la autodeterminación bien este alguien más Bartomeo Jaime Pastor sí bueno contestando también a lo que me toca pues bueno de México yo no tengo más que decir sobre las fundaciones por lo que ha dicho Pelay yo creo que estas dos fundaciones han tenido etapas muy activas ya desde las décadas pasadas la de Madrid se creó a finales de los años ochenta si no recuerdo mal estaba en Cataluña y bueno yo creo que hay bastantes actividades y uno de los logros uno de los logros simbólicos es que hay una placa conmemorativa de denuncia de denuncia de recuerdo de André Unín en donde estaba el local del PON donde fue detenido el 16 de junio del 37 yo creo que hay una avenida André Unín en Barcelona también que simbólicamente el reconocimiento a la figura de André Unín es un reconocimiento unánime prácticamente si dejamos la parte pues claro los nostálgicos del franquismo y en cambio en Madrid no se puede decir lo mismo es verdad que el PON de Madrid tuvo un menor peso pero también tuvo una presencia importante en Asturias también no es casualidad que haya una fundación de André Unín pues potente que organiza muchas actividades a lo largo del año todos los octubres aniversarios de octubre del 34 hay actividades que impulsa esta fundación allí y bueno yo creo que ahí por internet yo creo que se puede acceder a estas fundaciones y ahí hay también muchos artículos y materiales recopilados sobre el PON y sobre la cuestión nacional bueno pues ampliar un poco lo que lo que ha dicho Pelay es decir que es verdad que había diferencias entre Maurín y Nin antes de antes de la fusión es decir que de alguna manera Nin era una concepción leginista clásica es decir de defensa del derecho a la determinación pero al mismo tiempo aspiración a la unidad de la clase soberera del conjunto del Estado y buscar una fórmula pues eso de libre unión de confederación o federación de lo que pudieran decidir los distintos pueblos Maurín de alguna manera era una combinación en cierto modo de una visión marxista con una sensibilidad mayor o por lo menos un apoyo o una base social más ligada al catalerismo popular entonces bueno pues de alguna manera su orientación a partir sobre todo yo creo después de octubre del 34 pues también llegó a plantear pero bueno también Trotsky aceptaba esa hipótesis que evidentemente si la mayoría del pueblo catalán estaba por la separación de España digamos bueno pues habría que defender cuando hablaban de derecho a autodeterminación dejaban claro también por supuesto que el derecho a autodeterminación incluía el derecho a la separación sin el derecho a la separación no existe realmente el derecho a autodeterminación que es un debate que hoy como se ha señalado pues reaparece es decir que algunos sectores de la izquierda pues están dispuestos a hablar de derecho a la separación pero no a la separación pero bueno Maurini iba más allá y de alguna manera planteaba también una orientación semejante para otras partes del Estado español en el sentido de separarse del Estado español es decir romper el Estado español para poder unirse libremente es decir que planteaba una separación como vía adecuada hacia la confederación teniendo en cuenta la cerrazón del Estado español al reconocimiento del derecho a autodeterminación que se dio evidentemente con la represión que sufrió el pueblo catalán en octubre del 34 evidentemente no de la misma del mismo alcance que en Asturias porque ahí además en Cataluña no se dio la unión con la CNT pero bueno eso fue una lección a sacar es decir si realmente el Estado niega el derecho pues hay que conseguirlo por la presión del popular y bueno eso yo creo pero vamos sobre todo lo importante también es que basaba en esa posición en un análisis histórico de cuál había sido la historia española a lo largo del siglo XIX sobre todo lo que había significado el fracaso de la derrota de la Primera República en 1873 y luego las tímidas reformas que significaron en la Segunda República la proclamación de un Estado integral no siquiera se atrevieron a proclamar un Estado federal a pesar de que podía haber una mayoría dentro del Parlamento español que hubiera apostado por ese modelo bueno ya lo dejo ahí su micrófono profesor si Bartomeu si quieres intervenir ya para el final y vamos al cierre no se te escucha el micrófono ah ya a ver es una cuestión muy breve es la ley mexicana tiene una particularidad que acepta digamos al migrante político al exiliado político pero le limita la participación también ¿no? entonces y en específico al exilio español los pusieron en los desgregaron en el país y pusieron en ciertas zonas específicas mira por ejemplo a mi padre lo mandaron a los Tuxtlas Veracruz ¿no? que es una una zona tropical y así que pudo conseguir algo para el camión se huyó y y lo metieron aquí en la cárcel ¿no? pero digamos lo lo disgregó el Estado mexicano disgregó al exilio en distintas partes de la república ¿verdad? limitando un poco también su actuar no fue tan no fue tan libre pues ¿no? si hay una si hay una no los persiguen pero digamos toma sus provisiones sus providencias se dice ¿no? y bueno pues nada más eso o sea hubo un poquito de limitación al actuar político ¿no? yo querría perdón añadir una cuestión más en relación a la presencia del POUM en la en la vida actual quiero recordar que además de la placa que ha mencionado Jaime en el que se recuerda donde fue detenido André Unín existe también otra placa en cuando se instaló estaba también en el alcalde de Barcelona donde se creó en la casa donde hubo la fusión entre la izquierda comunista y el bloc hay una placa que recuerda que allí se creó el POUM y además al final de las ramblas de Barcelona hay una biblioteca biblioteca gótica que también lleva el nombre de André Unín por tanto bueno una cierta presencia en Barcelona del POUM pues existe ok yo una única cosa de un minuto o dos quizá yo dejar quizá que entre los que estamos como ponentes no se rompiera el lazo yo ahorita tengo intención mucha intención de reeditar algunas obras que fueron publicadas hace años algunas en los cuarentas otras en los setentas o en los sesentas incluso hasta en los ochentas pero si hay una cierta bibliografía que se tiene sobre la memoria histórica la memoria histórica de digamos de la guerra civil y yo creo pienso que parte de la memoria histórica que se está recuperando en España hay un movimiento importante al respecto pero hay otra parte de esa memoria histórica que está en México o sea vinieron publicaron hubo muchas publicaciones muchos recuerdos de toda índole puede ser artística puede ser digamos literaria y pues yo tengo yo tengo la intención de hacer el esfuerzo ir publicando en la medida de lo posible incluso por ejemplo ayer estuve en el en el en el archivo general de la nación hay unas cartas pidiendo el asilo yo recuerdo hace muchos años una escrita con carbón ¿no? con un trocito de carbón un señor que apenas sabe escribir y pidiendo el asilo hay una documentación una riqueza de documentación muy importante y buscar la forma pues de de hacer alguna sinergia algunos esfuerzos y algunas colaboraciones ¿no? Bien pues ok pues bienvenidos siempre si ustedes vienen a México los vamos a recibir con los brazos abiertos ¿no? Bueno y por correo y por correo también ¿no? o sea si vienen a México y claro pues están los la revolución de las comunicaciones ¿no? entonces ahí pues desde luego los podemos enlazar para que ustedes tengan digamos pues la de hecho los correos los mandamos en conjunto ya los tienen o sea ya tienen los correos entre ustedes pero pues estamos abiertos sobre todo a hacer digamos todo todo género de pues de encuentros presentaciones Bartomeo es editor entonces en esos términos pues tiene documentación para pues ir nutriendo y retroalimentando este trabajo que es tan interesante ¿no? en nombre de la licenciatura en historia y de la escuela nacional de antropología quiero agradecerles mucho o sea esta mesa que es una mesa excepcional o sea para nosotros es una mesa muy importante y este pues cerrar y agradecerle también a los estudiantes de historia de la ENA pues su presencia aquí ¿no? entonces eso sería todo muchas gracias un gusto un gusto realmente un día tendremos que hablar de Víctor Serge de Víctor Serge publicamos en los 42 libros muy bien bueno muchas gracias y que tengamos oportunidad de reencontrarnos más adelante y por supuesto Bartomeu pues el intercambio todo lo que quieras con Pelay y con las fundaciones yo creo que también se alegrarán de poder contactar contigo si no lo han hecho hasta ahora gracias gracias quedo contento